Deportes Los guerreros de Oaxaca se quedaron con la serie luego de ganar el último compromiso ante Monclova por pizarra de 10 carreras a 6. La tribu ahora enfrentará a los tecolotes de los dos Laredos. En el deporte de la mente se llevará a cabo un torneo relámpago de ajedrez en Santa María del Tule. Aquí les decimos todos los detalles. Con motivo del Día del Niño, la Casa de la Cultura de Oaxaca, en coordinación con el municipio de Santa María del Tule, realizarán el primer torneo relámpago de ajedrez, este 21 de abril a las 10 de la mañana en la explanada principal de ese municipio. La convocatoria puede ser consultada en la dirección electrónica www.casadelacultura.oaxaca.gov.mx o en el Facebook Casa de la Cultura Oaxaqueña. Las inscripciones están abiertas a partir de esta fecha y el día del torneo a partir de las 9 de la mañana con un incremento en el costo. Queremos enfocarnos precisamente a las edades más pequeñas y este primer torneo relámpago de ajedrez se llevará a cabo en los corredores del Palacio Municipal de Santa María del Tule. Es de 5 categorías, es sub 8, sub 10, sub 12 y categoría libre. Entonces tenemos las inscripciones aquí en la Casa de la Cultura Oaxaqueña y también en el municipio de Santa María del Tule. Y la recomendación para este viernes es la exhibición de boxeo que ofrecerá Brian Larrata Flores a las 18 horas en el gimnasio Ricardo Flores Magón. El peleador de peso mediano nació en Los Ángeles, California, ha tenido 9 peleas profesionales en Estados Unidos y busca conquistar al pueblo oaxaqueño, ya que sus padres son originarios de Noxixlang. Durante su pelea de exhibición, Larrata Flores mostrará su orgullo oaxaqueño al portar un short bordado en punta de cruz con la imagen de la Virgen de Júpila. He entrenado duro en Los Ángeles, he entrenado en el gimnasio de Freddy Roach, he hecho muchos logros ahí por el esfuerzo que he hecho y quiero inspirar a la gente de aquí de Oaxaca, porque mis papás fueron de Oaxaca, Estados Unidos, a trabajar y echarle ganas para el sueño americano y yo crecí que hubo ese sueño también para inspirar a las personas. Entonces quiero inspirar a la gente oaxaqueña y quiero decirles que sigan sus sueños y que sí lo puedan hacer y lo puedan lograr. Y bueno, ahora que sí gustan del fútbol, los chapus después de una gran temporada comenzarán hoy a las 5 de la tarde. La liguilla de la Liga Premier enfrentarán a Yarmacán en el Estadio Tecnológico. Sobre el equipo oaxaqueño comentó el director técnico Horacio Alejandro Macedo. Estoy seguro de la capacidad que tienen los muchachos, los conozco bien y tienen hambre de seguir aprendiendo y eso es muy importante y son gente que quiere seguir adelante con diferentes compromisos ahora. Es la información deportiva, excelente fin de semana y recuerden que tenemos una cita el día lunes en el noticiero matutino. Deportes